Y aquí vamos de nuevo con otro video de preguntas y respuestas de nuestros seguidores. No olvides que puedes dejar la pregunta de Dragon Ball o cualquier otro anime o serie que se te ocurra, e intentaremos responderla con guías oficiales, sentido común o declaraciones oficiales que haya dado el autor o demás. Así que comencemos. Rzdael Sandro pregunta. Volveré a preguntar. Si Dendukami y Sama mantienen su cuerpo en el otro mundo, ¿podrían crear unas esferas del dragón en el otro mundo y revivir con ellas? No, pues los dragones no funcionan si el creador está muerto, por ende, si Dendukami y Sama mueren y van al otro mundo, al no estar con vida no podrían invocar a ningún dragón. Las esferas aunque las llevaran al más allá serían simples piedras, y por ese motivo no podrían crear esferas estando muertos. Otra pregunta de esferas aquí abajo. Santi con números pregunta. ¿Las superesferas del dragón pueden modificar a otros tipos de esferas? Ejemplo, pedir que las esferas de la tierra cumplan 5 deseos. En efecto, las superesferas pueden cumplir cualquier deseo, por lo visto hasta ahora. Incluso deshacer cosas que ha hecho el propio seno, así que modificar las esferas mortales de los Namekianos no sería ningún problema. Selak6006 pregunta. Si el ki del Super Saiyan 3 pudo sentirse en el otro mundo desde la tierra, ¿por qué nadie lo sintió cuando lo alcanzó en el otro mundo? Esto también cuenta para los Kaioshin, ya que el sentirlo parecía que era la primera vez. Aunque ellos debieron sentirlo más que los demás la primera vez que lo alcanzaron, ya que ellos están cerca del otro mundo. Esto ocurre muchas veces en Dragon Ball, donde vemos que personajes que pueden sentir el ki en repetidas ocasiones no se percatan de otras presencias. Fenómenos como este lo vimos muy seguido en la saga de Namek, como cuando Krillin no se dio cuenta de que estaba siendo seguido de cerca por Vegeta y Sarbonne. O como cuando detectan las fuerzas especiales Ginyu, pero solo después de que el gran patriarca les advirtiera su proximidad. Antes de esto simplemente ni se habían percatado de ellos. Esto se debe a que para sentir las energías uno tiene que buscarlas o estar atento a las mismas. Digamos que es como un sentido más, como la vista y el oído. Muchas veces miramos el mundo sin ver realmente. Si yo les preguntara a ustedes cuántas aves vieron o oyeron el día de hoy, no sabrían qué responder o hasta quizás responderían que ninguna. Sin embargo, si hubieran prestado atención a eso específicamente, seguramente descubrirían que vieron o escucharon decenas de ellas. O hasta quizás ahora escuchan cantar a una, la cual ni había notado hasta que se los dijimos. Pues lo mismo pasa con el Ki, cuando Goku se transforma ante Majinbo en Super Saiyan 3, todo el universo estaba en alerta máxima por Buu. Por eso mismo cualquier suceso extraordinario era detectado por más lejano o tenue que fuera. Mientras que en épocas de paz la transformación simplemente pasó desapercibida, como el canto de un ave o tu existencia para ella. Leonardo Sánchez pregunta Pregunta 1. ¿Cuánto poder tendría Yamcha si obtiene el estado definitivo? 2. Ya que en el torneo del poder los más fuertes del planeta Tierra estaban fuera, ¿Yamcha podría haber dominado el planeta? 3. ¿Sería posible que un humano le pidiera a Shenlong que lo convirtiera en Saiyan? Primera pregunta, pues tranquilamente podría alcanzar a las primeras transformaciones de Freezer en Amex seguramente. La segunda, no, no podría dominar la Tierra porque Goten o Trunks e incluso Uv lo hubieran detenido de ser necesario. Incluso los El Juniors o Chaos. Aunque hay una historia oficial no canónica que les trajimos el año pasado, donde Yamcha defiende la Tierra en la ausencia de todos en el torneo del poder. Pues Nappa llega por venganza. Y sí, Shenlong podría transformar a un Saiyan en humano siempre y cuando el humano no supere los poderes de Kamisama. Pregunta. ¿Se Goku Super Saiyan 4 le corta na cola pierde la transformación? En efecto, es una transformación ligada al estado ósaro, así que perder la cola perdería también la forma. Por eso mismo en GT decidieron sacarle la cola de vuelta al pequeño Goku con las pinzas en unas escenas que les dolieron a todos. Y aquí una pregunta del siempre fiel Red Angel Geek. ¿Hasta qué distancia funcionan los arcillos Potara? ¿Funcionan si las dos personas estuvieran en el otro lado del mundo? ¿Qué pasaría si uno está en la Tierra y el otro en el otro mundo? Pues la verdad no hay distancias específicas en el medio, simplemente los arcillos te harán volar hacia quien tenga la otra mitad. Esas son las reglas, con lo cual si una persona se coloca en un hemisferio y el otro en otro, simplemente saldrían volando la una hacia la otra a toda velocidad hasta chocarse y fusionarse. Siguiente pregunta. ¿Qué punto reanimaciones? Pregunta. ¿Shenlong tiene un límite de tiempo para aparecer? Porque en Z y Super siempre dice que se apresuren con su deseo. Hmm, eso tendría que ver con la personalidad de Shenlong. Porunga y Torombo son mucho más amables si no están apurando a sus invocadores. De hecho el Shenlong de la Tierra es el que más cascarrabias era. Siempre apurando, siempre gritando, mientras que Torombo siempre buscando la manera de cumplirte tu deseo aunque esté todo chiquito. Y Porunga siempre preguntando y esperando a que amablemente le pidas tu deseo, mientras te dice que si ya no tienes otra cosa que decir se va a retirar. Y en un relleno de Dragon Ball Super, pues pareciera que sí, tiene que estar resistiendo para no desvanecerse. Pero eso es lo que es un relleno, no hay nada oficial respecto a eso. Salvo, claro, Torombo creo que es el que más tiempo ha durado junto con Porunga. Y en ningún momento tuvieron prisa por retirarse. Pregunta. ¿Quién es más fuerte, Metal Cooler o Cell Imperfecto? Si consideramos al Cell Imperfecto, cuando hace su primera aparición veremos que este es mucho más débil que Piccolo, al cual estaba al nivel del androide 17 o 18. Es decir, ese Cell Imperfecto tendría como mucho un poder cercano al Super Saiyajin ordinario. Quizá el poder de Vegeta Super Saiyajin. Sin embargo, Metal Cooler estaba bastante por encima de eso y era necesario dos Super Saiyajins para tumbar a uno de sus cuerpos. Sin embargo, el Cell Imperfecto que absorbe a 17 ya estaba a niveles de 16. Ese Cell era mucho más poderoso que un solo Metal Cooler. No obstante, este último igualmente habría ganado debido a que tiene cientos de cuerpos a su disposición. ¿Ese Cell Imperfecto simplemente no habría podido contra todo ese ejército? Pregunta para Ansu. ¿Qué pasaría si el Capitán Ginyu intercambia su cuerpo con alguien inmortal? Por ejemplo, Samas. ¿Ginyu será inmortal o solo estaría la inmortalidad en el alma de Samas? Respóndeme, sí, porfa, sí. Sí, Jailov Baton. La que es inmortal en el caso de Samas es el alma, no el cuerpo. Un alma inmortal simplemente no puede ir al otro mundo. Por eso, aunque su cuerpo sea obliterado, siempre se regenera. Por ende, si Ginyu intercambia de cuerpo con Samas, él no sería inmortal, pues el alma original seguiría en el cuerpo de Ginyu. Y si este recipiente fuera destruido, el alma reconstruiría nuevamente su propio cuerpo para habilitarlo en el mundo de los vivos, no pudiendo simplemente ir al más allá. ¿No sería más fácil poner todas las semillas del ermitaño en la habitación del tiempo para que crezcan más rápido? La Torre Karin es el verdadero árbol del cual crecen las semillas del ermitaño, esto según la franquicia de Dragon Ball Online, que fue canon y construido por el propio Akira Toriyama. Todo esto antes de Super, y la tribu de Bora y Yuppa son los guardianes sagrados de ese árbol. Con el paso del tiempo han incrustado placas de piedra talladas sobre sus troncos para protegerlo. Por eso estas semillas no podrían germinar en esa habitación del tiempo, principalmente porque no hay tierra allí. Pero incluso si llevaran su rastro para plantar, no se ha visto que las mismas puedan ser cultivadas. Por eso solo el maestro Karin puede cosecharlas cada vez que germinan unas bocas en su torre. Y aparte se las come el Yajirobe. Aguadeza mi pregunta. No sé si esta ya se hizo, pero ¿cómo es posible que los Saiyans sean capaces de reproducirse con otras especies? ¿Tiene una explicación canónica? ¿Hay más especies capaces de hacer lo mismo? Posdata, lo mismo que Omni-Man de Invencible. Pues como bien dices, tanto Saiyans como extraterrestres ficticios como Viltrumitas pueden tener híbridos con otras especies. El caso de los Viltrumitas es incluso más extremo, pues hasta pueden fecundar especies que no sean mamíferos. Como en el caso del alienígena insectoide con la que tiene hijos Nolan. Sin embargo, en el caso de los Saiyans es más lógico, no parece haber tantas distancias genéticas entre humanos y Saiyans. Quizá esto se debe a algún tipo de ancestralidad común o simplemente por azar cósmico. Pregunta, ¿Goku Black podría utilizar el Kaioken? Pues claro, si lo aprendiera y entrenara, no vemos por qué no. Incluso por la memoria del propio cuerpo de Goku, el cual Zamas usurpó. Y Zamas era el Kaioken del norte en su universo, así que quizá también él pueda haberlo hecho. Gerardo 388 pregunta, Hola Anzu, tengo una pregunta. Si él tiene células de Namekiano por parte de Picor, entonces ¿podría crear esferas del dragón como le hizo Kamisama? Más saludos. No, solo el estirpe de los magos de la familia dragón podría, mientras Picor era del clan guerrero. Muy pocos Namekianos podían crear esferas del dragón, con lo cual alguien que ni siquiera es un Namekiano, sino que tiene un pequeño porcentaje de esa raza en su sangre, no podría. Además, las células son de Picor y no de Kamisama. Pregunta Palanzu de Noix, ¿Por qué Mr. Satan resistió el golpe del pequeño Buu cuando este debió matarlo? Por el mismo motivo que resistió el golpe de Cell Perfecto. Ninguno de los dos le pegó en serio, incluso si el Buu gordo dentro de Kid Buu este estaba reprimiendo su ataque jugando con Satan. Además, por supuesto, la gran resistencia de este, la cual superaba bastante la de un humano ordinario. Y aquí vamos con tres preguntas seguidas. ¿Lo que tiene Freezer en su cabeza es una gema? De Oliver Kramer. Ariel Gustavo pregunta, Si para realizar la Genkidama necesitas que otros seres brinden energía, si un androide levantase la mano, indefinidamente podría formarse una Genkidama ilimitada. Y Agustín dice, ¿Los Cell Juniors podrían reproducirse como Cell también? ¿Y crear Cell Junior Junior? No, lo que tiene Freezer no son gemas, son partes orgánicas de su cuerpo las cuales sangran. Y pueden ser laceradas tal como lo vimos cuando Freezer casi muere en Namek. La Genkidama reúne energía de los seres vivos, mientras que la energía de los androides es sintética. O es no es ki. Es decir, no es ki. Por eso mismo no puede ser percibida, así que cuando 17 y Octavio levantaron las manos, fue más por apoyo simbólico, seguramente no le aportaron nada. Bueno, apoyo moral, que es importante. Los Juniors, por lo que vimos en Super, tienen características de organismos neotécnicos. Estos son animales que nunca alcanzan la madurez sexual, y pueden pasar toda su vida en estadios infantiles como los ajolotes. Cuando aparecen de vuelta en Super, los Juniors son exactamente igual que cuando nacieron en Zeta, dando a entender que conservan sus cuerpos infantiles sin alcanzar la madurez, por lo cual no deberían poder reproducirse. Aunque quién sabe, quizá crezcan de golpe como los eajins o como los namekianos guerreros. Ningel Mutul pregunta, ¿Si Gogeta se come una semilla del ermitaño antes de que se acabe el tiempo al separarse, Goku y Vegeta aún tendrían su energía? No, como lo vimos en el manga y las películas, los cuerpos de la fusión y el cuerpo de la fusión son cosas diferentes. En el manga, Trunks se fusiona con la mejilla amagullada, y sin embargo, Gotenks no tiene ninguna herida. De la misma forma, Goku y Vegeta en la película se encuentran muy heridos, pero la forma de Gogeta no tiene lastimadura en el cuerpo. Por esta lógica, lo que ocurre en el cuerpo durante la fusión no debería repercutir en los cuerpos separados al terminar la misma. Y para finalizar, una seguidilla de preguntas. Rin Blue pregunta, ¿Tengo algunas dudas con relación a y espero que se interese, Tio Ansu? Claro que sí. ¿Un dios destructor, como ejemplo, Bills, ha vivido miles de años? ¿Ser un dios destructor te hace inmortal o solo te da vida longeva? ¿Un dios destructor puede ser eliminado sin eliminar al Kaiosama? Hipotéticamente hablando, ¿Alguien más fuerte que Bills podría eliminarlo en batalla? ¿El título de destructor puede ser dejado una vez adquirido por decisión propia o alguien más, o solo puede ser dejado tras si el dios muere? Y por último, ¿Cómo se asciende a Dios destructor y quién los elige? ¿De Shinkansen o Los Ángeles? En efecto, cuando un mortal es ascendido a Hakashin adquiere el estatus de divinidad y con esto la misma inmortalidad de los dioses. Con respecto a la segunda pregunta, sí, hipotéticamente, si alguien pudiera superar a un dios de la destrucción, ¿Podría eliminarlo? Y por supuesto, el Kaioshin con el que está ligado también debería morir. La respuesta a la tercera pregunta es que sí. ¿Un dios destructor puede deponer su título tal como se revela con Bermuda al presentarse como sucesor a Toppo? En ese momento, el Hakashin explica que quiere retirarse un día de esos, con lo cual se entiende que deponer el rango es posible y puede decidirlo el propio dios, aunque seguramente la renuncia debe ser aprobada por Zeno y el Supremo Sacerdote. Y para terminar, por lo visto, en el caso de Bermuda a Toppo, la decisión de quien asciende al destructor puede ser tomada por el propio dios que deja a cargo en concordancia con su ángel. Sin embargo, no cabe duda que Zeno-sama y el propio sumo sacerdote tienen la decisión final sobre si el candidato elegido por el Hakashin y el ángel de ese universo efectivamente pueden ascender a dios destructor, ¿o no? Y eso sería todo, no olviden dejar sus preguntas para los siguientes videos. ¡Gracias!